¿Qué tal? ¿Cómo andan gente? Yo sé que dije hace no sé cuántos días ¡Ah! El video de las hermanas de Parvo va a ir luego de este porque el otro ya duraba media hora Así que no iba a hacer un video de una hora especial solo por un update La cosa es así chicos, no se olviden, Zorys en mano ¿Qué necesitan para ser las hermanas de Parvo? Necesitan terminar protocolo punto muerto de Protea Y para las nuevas capturas al final de los liches Y las hermanas de Parvo necesitan terminar la aventura del Rayjack Y la llamada de la Tempestari, recuerden eso, sin Tempestari no hay hermana De Parvos, no sé si tienen hermanas ustedes pero nadie va a raptar a sus hermanas ni nada de eso Bueno, la cosa es así, necesitamos monedas Granum, brillantes, la de tercer tier Para esta manera de hacerlo Vamos acá a Phobos, vamos a Skyrash Que es una captura, es algo rápido Es una estupidez Si le di Ok Y ahora Hacer un hi-fi con la mano de Parvos Ahí No hay enemigos cerca No Listo Adentro No voy a ir cerca de este pan triste Acá Hacer un hi-fi con la mano de Parvos Y salvar cualquier Solaris que puedas Me están recagando a corchazo Esto, hijo de puta Es lo malo de no ser Inaros, chicos Unibitch Perrita triste y suave Que es Revenant Va, como lo tengo volteado yo, pues también No pienso hacer de todos un Inaros No, 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 no No, no, no ¿Pas dónde? ¿Pas dónde? ¿Pas dónde? La cosa es así Hay que llegar al menos hasta el Rango 2 Rango 3 Está bien, pero Ahí está Listo Rango 3 Yo le comparto la build de la Joris No joda Y ahora debería salir una hermanita por ahí Ahí está Y por más que me pese Sea quien sea Con el arma que tenga Voy a agarrarla Para el bien de que este video No me tarde Dos semanas En algo que yo quiera Este es el Rango 3 Este es el Rango 3 No escapes ¿Dónde están? Tenga Y me salió la rifle de flujo a tener A la verga La quiero de frío No me importa qué A ver Ver Sí Y también aburrida Y sin efímero Asco Buenísimo Bueno y acá la tenemos Listo Ahí está eso Y ahora toca el proceso Largo y tortuoso proceso Y bueno Ya estamos listos para cazar A nuestra hermanita de Parvos Pero antes Como les había dicho Ahí tienen la build que uso yo Pongan pausa el video Copienla Hagan lo que quieran No les interesa Perfecto Pero ahí está eso Listo Cada uno sabrá Lo que puede Sabe Quiere hacer Listo Que empiece la fiesta Y así comienza El Far Me O Salga el perro Allá está el perro Miren cuánto murmullo Da esta mierda Exactamente Da un sexto de murmullo Al principio O sea Esto es mucho más fácil Que los liches Igual a los liches También los Cubaliches Lo agarraron Y dijeron Bueno Vamos a bufearlo un poco Para que no tengan que estar Una semana Buscando un liche Porque ya Hay tanto contenido De este estilo Que O lo hacemos más rápido O la gente se va a pudrir Y así es Es cierto Es muy cierto Gratler Cuba Papito Eso Ahora se trata De pasar el rato Y Si podés encontrar Gente que Lo haga con vos Mejor Viste Porque Les puede salir Su hermana de par Vos Y Pueden agarrar Y pueden No sé Si él falla Vos Salen Muchos más murmullos De una Es un win-win Si lo hacés en compañía Así que siempre Dejalo en público No sé si lo dejé En público yo Pero Como parece que no Jeje Un método Que he acertado Bastante Es agarrar Y poner Pull Segundo Llega a ser Bombe primero O no llega a ser Bombe primero Este ya sé Que no es primero Pull Segundo Después agarramos Invertimos Pull primero Que es un acierto Bombe segundo No llega a ser segundo Ya tengo Seguro en tercero Y podemos seguir Sacando cosas Entonces Es así Utilizar el comodín Solo para adivinar Si tenemos mala suerte Y la armada Nos agarra al final Bueno Ahí cago Un hull Disculpe Si era bombe Ahí está ¿Ven de lo que hablo? ¿Ven de lo que hablo? ¿Ven de lo que hablo? Primero siempre es adivinar El segundo Es bull Y el tercero Es improbable Que sea el que tengo Ahí porque Sí Así que Si era ¿Vin de lo que hablo? ¿Vin de lo que hablo? Gracias por ver el video. 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 Espero que este mini video les haya gustado. Yo soy Arcaizer de Pixelbomb. Y hasta la próxima. Ahí quedó. Javi, ¿estás listo para tener tu primer ataque especial en conjunto? Yep. Vamos. Agarra. Mierda, weón. Alabados del troll.